No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres. Tan solo sé que al verte yo me enamoré. Por eso tú serás mi baby, solo tú mi baby, baby de mi alma. El resplandor del cielo podrá cambiar. Lo que por ti yo siento nunca cambiará. Del mundo nada quiero, pues todo antilutando. Si alguna vez te pierdo yo me moriré. Por eso tú serás mi baby, solo tú mi baby. Mi baby, baby de mi alma. Oh, 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 oh. Por eso tú Tú serás mi bebé Solo tú mi bebé Bebé de mi amor Tú serás mi bebé Bebé de mi amor